Tenemos nuestro tema principal, precisamente que hoy estuvo a cargo de José Reyes, la pesca ilegal, riesgo a la seguridad marítima y alimentaria, desestabilización costera, piratería, inseguridad alimentaria, degradación ambiental, violaciones laborales y contrabando de drogas, entre las consecuencias de la pesca ilegal. La CONAPESCA señala que el 40% de la actividad pesquera es irregular y que deben seguir los esfuerzos para no caer en incumplimientos a los acuerdos internacionales en la materia. Pues José Reyes, una investigación de tu autoría que nos presenta sobre esta pesca ilegal, un problema que es importante y que todavía está pendiente por resolverse en México. Así es, Sosimo, aprovechando los grandes litorales de que gozan nuestro país, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Diversos grupos se han dedicado a la pesca ilegal, dañando con ello precisamente al sector marítimo y a más de 300 mil pescadores legales que operan en ambos litorales. De acuerdo con el último informe de RAN, una corporación que es una organización sin ánimo de lucro, que es un laboratorio de ideas y un grupo de académicos expertos en análisis y formulación de ideas, así como una entrevista que realizamos con Renata Terrazas, directora de Ejecutiva de Oceana, una organización también sin fines de lucro dedicados a la defensa de los océanos en todo el mundo. Esta pesca ilegal en nuestro país, hay que recordar, Sosimo, que ya aquí en este espacio hemos abordado la pesca desde distintos ángulos y desde distintas fuentes, en donde, debido precisamente a esta riqueza pesquera, tanto en el Mar de Costez como en el Golfo de México, como en el Pacífico, pues hay una inmensidad, una gran cantidad de pescados y mariscos que de alguna manera, pues están siendo saqueados porque no cumplen con las reglas que establece el gobierno mexicano. Un último detalle que hemos podido leer en los últimos días, por ejemplo, es que los vendedores de pescado y marisco le inyectan a los pescados hielo para que de esa manera pese más y le den menos de lo que realmente debe darle al consumidor. Ahora, en este trabajo que el día de hoy entregamos, se trata de la pesca ilegal no reglamentada y no declarada. Y NDR, por sus siglas en inglés, es un delito marítimo recurrente. A la par, dice el informe, del contrabando de drogas que necesita de sus propias soluciones. Ambos problemas incluyen rastrear e interceptar a los malos actores, dependen de la inteligencia e intercambio de datos y requieren coordinación y cooperación con los países socios para tener éxito, refiere RAM en su más reciente informe. Ahora, hay que decir también que el presidente López Obrador ha reconocido que la pesca ilegal afecta a la economía de los pescadores que sí cumplen con la reglamentación y ha asegurado que su gobierno está tomando acciones para atender esta problemática. De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con la pesca, el 40% de la pesca en México es ilegal. Es decir, imagínense ustedes que, además de que son relativamente pocos los mexicanos que tienen acceso al consumo de pescados y mariscos debido a sus altos costos, sobre todo en la cuaresma, este fenómeno de el 40% de la pesca que se consume en nuestro país es ilegal. Esto viene precisamente a repercutir a los pescadores que de alguna manera operan y que han cumplido con los estatutos, con los reglamentos que ha establecido con la pesca, con cuyo titular intentamos hablar, pero no tuvimos suerte para que nos aclarara cómo está este fenómeno. De tal manera que, por ejemplo, Renata Terrazas de Oceana ha señalado que el gobierno mexicano, dice que los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir este fenómeno de la pesca ilegal, es necesario que se modifique, que haya una norma de trazabilidad de pescados y mariscos, de la cual carece nuestro país, para fortalecer al sector pesquero mexicano y erradicar la pesca ilegal que pone en riesgo a más de 300 mil ribereños, así como la abundancia en los peces mexicanos. ¿Qué significa la norma de trazabilidad de pescados y mariscos? Significa tener un registro pormenorizado de cada una de las pescas por cada una de las regiones en los litorales del país, desde el momento en que son pescados hasta que llegan al consumo de la mesa de los mexicanos. Con este nuevo instrumento, habría un mayor control y una mayor verificación por parte de las autoridades para poder avanzar. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha depredado que la pesca ilegal no reglamentada es una de las mayores amenazas a la salud de los océanos. O sea que no solo se produce en los océanos que circulan en el territorio nacional, sino que está presente en todos los océanos del mundo. Es difícil combatirlo porque va ganando la piratería, va ganando los grupos criminales y para las autoridades resulta cada vez más difícil dedicarse a combatir este fenómeno. Bueno, basta decir que en México se ha dedicado parte de estos esfuerzos en el Mar de Cortés para vigilar el tráfico del buche de la totuaba y por ende el apoyo y protección de la vaquita marina. Sí, se trata de un fenómeno que es importante. De acuerdo con lo que señalas en el propio texto, José Reyes, pues estamos hablando de que propios grupos del crimen organizado realizan también este tipo de pesca de carácter ilegal. Y es que habría que señalar que estos grupos del crimen organizado, pues ya desde hace tiempo han incursionado no solamente en el trasiego de drogas. También hemos visto cómo han diversificado hacia el tráfico de personas, cómo se han diversificado hacia el tráfico de armas, hacia la tala ilegal, por supuesto, hacia el tráfico de maderas preciosas, incluso de minerales. Y vemos ahora que también, pues, hay una vertiente hacia la propia pesca ilegal. Sin embargo, tu propio trabajo, José Reyes, ahí mismo señalas que no tiene por qué combatirse de manera similar porque se trata de, en el caso de los mariscos y la pesca ilegal, pues de bienes perecederos. Eso pone en desventaja a la propia delincuencia organizada y no puede tratar de la misma manera guardar, almacenar en bodegas, etcétera. Y eso significa también una oportunidad para las propias autoridades en el combate a la, pues sí, a la pesca ilegal. De hecho, lo que, de acuerdo con la información que nos presenta José Reyes, pues no, se está buscando que se combata la pesca ilegal, pues como un asunto, como cuando se combate el propio narcotráfico, ¿no? Es decir, con una serie de guardias costeras o de policía marítima, etcétera, sino más bien con tecnología y también con voluntad política. Así es, Osimo, de tal manera que eso permitiría impedirlo. Sin embargo, por supuesto que también la tecnología implica el manejo de grandes recursos económicos para poder estar monitoreando a las embarcaciones que legalmente realizan la pesca en nuestro país. Sobre todo en dos áreas muy importantes, como es el Golfo de México, en la parte norte, digamos, en la zona de Tamaulipas y su vecindad con Estados Unidos, en donde se produce, por supuesto, la pesca ilegal de Huachinango, un pescado de alta calidad, pues, y de alto valor comercial y nutritivo, por supuesto. Y eso afecta mucho a los pescadores que, de alguna manera, de manera organizada, controlan y tratan de controlar este fenómeno y de luchar contra él. En efecto, no es lo mismo el combate a la pesca ilegal no reglamentada que el contrabando de cocaína, toda vez que el pescado, pues, es muy frágil y rápidamente se echa a perder, de tal manera que las organizaciones criminales deben tener toda una estructura para poder distribuir. Hay que decir que, por ejemplo, en el Mar de Cortés tienen controlados a los pescadores de la región en la parte que tiene que ver con la pesca de la langosta y de otros productos, de otros crustáceos. También el labulón, el camarón, este tipo de pescados de alto, pues, de alto costo en las pescaderías nacionales, en donde mayor presencia tiene y, por supuesto, en el resto de las pescaderías que van a parar a todos los mercados del país. Es complicado tener todo un conglomerado, un complejo de vigilancia para poder llevar a cabo esto. Eso refleja, por supuesto, que el 40% de la pesca en México sea ilegal y que, por supuesto, también falte vigilancia y personal por parte de Conapesca, pues, para poder estar vigilando, por lo menos, en las entradas de los principales puertos del país. Sí, es interesante este asunto. Bueno, nada más una acotación, José Reyes. Hay una persona que nos sigue aquí en el chat, Víctor Ubaldo, que está muy molesto porque, ¿para qué le dices Mar de Cortés si se llama Golfo de California? Bueno, pues, en efecto, sí es el Golfo de California, aunque también tiene ese nombre de Mar de Cortés o incluso Mar Bermejo. Pero, bueno, nosotros no nos peleamos con eso, José Reyes. Les llamamos también Golfo de California, Mar de Cortés o Mar Bermejo. Y, particularmente, a mí también me gusta más lo de Golfo de California. Pero, bueno, más allá de eso, José Reyes, me parece importante leer algo de lo que tú nos comentas. Dice, a propósito de cómo combatir la propia pesca ilegal, ya habíamos comentado que se trata, en efecto, de, pues, delincuencia organizada, también metida en este asunto. Sin embargo, dice el texto de José Reyes, que usted puede consultar en www.contralinia.com.mx, tratar con pescado y no con drogas facilita esta lucha, la lucha en contra de esta actividad. Una de las herramientas más poderosas para las actividades de pesca contra la pesca ilegal implica aprovechar las debilidades específicas de su modelo de negocio único. Todo el pescado, fresco o congelado, capturado legal o ilegalmente, pierde valor a medida que envejece. El pescado fresco es lo ideal. El pescado viejo es mucho menos atractivo para el consumidor. Una verdad que no se aplica a la cocaína rancia. Existen muchos mecanismos legales que permiten a las autoridades retrasar la descarga de pescado capturado ilegalmente. Incluso si una condena no es factible, el acuerdo sobre medidas de estado rector del puerto es una excelente herramienta que permite al puerto revisar documentos y seguimientos de buques. Los macrodatos han permitido la proliferación de herramientas contra la pesca ilegal, accesibles y gratuitas. Y procesar el papeleo lleva tiempo. En última instancia, el puerto puede negarse a permitir la entrada del pescado al país. Luego, el barco debe tomar más tiempo, combustible y costos adicionales para intentar vender su pescado en otro puerto. Y ese puerto puede agradecer una llamada de la nación socia para alertarlo sobre sus hallazgos sobre la legalidad del pescado. Es decir, decíamos, finalmente es la aplicación de determinadas técnicas de voluntad política y probablemente de una reestructura en el propio personal que se hace cargo de estas actividades, José Reyes. Así es, José, hay que decir que hasta hace poco tiempo en México, este fenómeno se daba en Altamar, en la pesca del camarón, donde naves chinas y de otras nacionalidades realizaban la pesca ilegal y que fueron de alguna manera combatidas y controladas por el Estado mexicano. En Altamar, pues, podrían hacer el traspaso de la pesca de una embarcación a otra y dirigirse hacia otras naciones sin que haya problema, mientras que en México, pues no tiene esos recursos. Por eso es que Oceana plantea este tema de la trazabilidad, además del cual se ha señalado a esta Mariana Asís, directora de Transparencia de Oceana, que ya existe un grupo multisectorial de trabajo técnico en la que participaron diversos representantes del sector pesquero, autoridades y la sociedad. Oceana desarrolló un proyecto de norma de trazabilidad de pescados y mariscos. Es la NOM-038-SAG-PEX-2021. Desde este año está listo y a la espera de aprobación de CONAPESCA. Esta norma es indispensable para conocer el recorrido del producto pesquero, como decíamos hace un momento. Hay que recordar también que el presidente López Obrador, el presidente de la República, se ha celebrado en conferencia de prensa que se están dando apoyos directos a 100 mil pescadores ribereños. Frente a esto, Oceana ha dado a conocer que sin una norma de trazabilidad que dé a los pescadores mejores oportunidades en el mercado, no hay apoyos gubernamentales que alcancen para atender a los más de 2 millones de personas que dependen de la pesca directa e indirectamente. O sea, es un apoyo importante, pero se requiere controlar a todas estas mafias de los mares que se roban el producto mexicano. También un grupo de senadores, junto con esta Organización de Oceana, presentaron una iniciativa para asegurar que todas las embarcaciones pesqueras que entren a las áreas naturales protegidas cuenten con un sistema de monitoreo satelital y prohibir que se otorguen o renueven permisos para la pesca en el corazón de estas áreas naturales protegidas. Así se busca combatir la pesca ilegal y garantizar que las especies que viven en estas zonas sean protegidas dentro de los santuarios. Esto es muy importante porque podría protegerse a las especies que viven en 37 áreas naturales protegidas marinas y que en la riqueza marina de México, al facilitar que las especies que viven en estas zonas cuenten con la protección requerida para prosperar y asegurar que las comunidades pesqueras sigan aprovechando los recursos marinos alrededor de estas áreas. Sí, pues ya decíamos José Reyes, finalmente se trata también de lo que podríamos considerar pues falta de voluntad política. En este sentido, creo que es importante lo que ya comentaba, los apoyos que se están destinando desde el propio gobierno federal a los pescadores. Ahora, si a eso le sumamos esta norma de trazabilidad de pescados y mariscos, pues podríamos precisamente cerrar la pinza para poner, digamos, bajo resguardo a la propia población que termina siendo víctima de la pesca ilegal. Ya lo decíamos que finalmente la pesca ilegal termina incidiendo en otro tipo de delitos o se asocia a otros delitos como la desestabilización costera, la piratería, la inseguridad alimentaria, que digo no es un delito, pero es una condición que también genera o propicia la propia pesca ilegal, la degradación ambiental, las violaciones laborales y el contrabando de drogas. Entonces, en ese sentido, pues sí nos parece importante que se atienda a esta norma de trazabilidad que ya está prácticamente a la espera nada más de que sea publicada. Habría que ver por qué todavía no se publica por parte de CONAPESCA. Si no me corriges, es CONAPESCA quien tiene que hacer la publicación. Habría que ver entonces por qué todavía no publican cuando ya es algo que está incluso autorizado desde el propio Poder Ejecutivo Federal. Y habría que ver por qué no termina por publicarse. Entonces, en ese sentido, también la protección a los ecosistemas marinos de alto valor y costeros, marinos y costeros, pues también vendría precisamente a fortalecerse con la aplicación de la publicación de esta norma y por lo tanto su propia aplicación. Así es, hay que decir que esta norma de trazabilidad es una acción prioritaria que está incluida en la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible 2021-2024, documento suscrito por 18 dependencias del gobierno y que el presidente López Obrador ha reconocido que hay sustitución de especies principalmente por aquellas de importación como la tilapia y la baza, que es digamos de las más baratas que se consumen en el mercado mexicano. Hay que también recordar que en septiembre de 2023, por quinta vez consecutiva, México fue señalado por el gobierno de Estados Unidos como un país que no combate eficientemente la pesca ilegal y anunció que mantendrá cerrados sus puertos a las embarcaciones mexicanas que pescan en el Golfo de México y si continúa la amenaza de sanciones comerciales a pescados y mariscos mexicanos. De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA en inglés, en su más reciente informe consideró que desde 2015 México no ha demostrado un efectivo combate a la pesca ilegal. Pese a los numerosos compromisos que ha hecho el gobierno mexicano para atender este problema. Es decir que el tema de la pesca ilegal ha trascendido fronteras y en efecto es otro de los temas pendientes que deben abordarse con urgencia porque además de que afecta la economía mexicana y de los más de 300 mil pescadores en el país, podría contribuir también a que esto se eliminara y de que pudiera finalmente abatirse y discutirse en la reunión que eventualmente realizarían en la próxima reunión del presidente con el presidente Biden de Estados Unidos. Sí, y por supuesto pues no dar pretextos si ya se tiene esta norma de trazabilidad, pues ya prácticamente publicarla porque además vendría a beneficiar a los propios pescadores que sí cumplen la ley, que es a lo que te referías José Reyes, porque terminan precisamente perjudicando a aquellos que hacen la pesca ilegal, pues aquellos pescadores que sí están cumpliendo con las leyes. Y decíamos no dar pretextos al propio gobierno estadounidense que ya sabemos también una actitud muy hipócrita del propio gobierno estadounidense tratando de calificar quién cumple y quién no con la propia pesca o con los estándares de la propia pesca cuando, bueno, pues tampoco hay quien revise a los propios estadounidenses en ese sentido. Entonces, en efecto, me parece que pues sí no darles el pretexto, aunque tampoco confiamos en los propios criterios que luego aplica a Estados Unidos y que lo hace realmente por asuntos comerciales de proteger a sus propios pescadores o de proteger a determinados sectores económicos estadounidenses. Es lo mismo que ha pasado con otro tipo de productos mexicanos que no necesariamente están relacionados con el mar, pero en este caso, pues en efecto, para qué darles el pretexto y sobre todo cuando sí funcionaría para algo, para la protección de ecosistemas y de especies que están amenazadas como la propia vaquita marina ahí en el Golfo de California, José Reyes. Así es, Osimo. Este problema afecta a los pescadores que eventualmente podrían vender sus productos hacia Estados Unidos, país que representa el 50% del mercado de exportación de pescados y mariscos mexicanos y que en 2022 tuvo un valor de 800 millones de dólares, lo que equivale a más de 10 veces el presupuesto público destinado al programa de transferencias directas a pescadores, conocido como Bienpesca. La representante de Renata Terrazas nos dijo que es urgente e impostergable que México cuente con una política que detenga las capturas ilegales de pescados y maricos y refuerce la inspección y vigilancia de los mares, ya que dijo, advirtió que de no hacerlo, se pone en riesgo al sector pesquero y el sustento de las familias de pescadores, ya que Estados Unidos podía imponer embargos comerciales. Así es, pues le invitamos a que consulte al detalle este trabajo de José Reyes en www.contralinea.com.mx sobre la pesca ilegal, riesgo a la seguridad marítima y alimentaria de México. Decíamos que esta pesca ilegal, que representa hasta el 40% de la actividad pesquera en México, puede generar desestabilización costera, piratería, inseguridad alimentaria, degradación ambiental, violaciones laborales y contrabando de drogas. Pues para ir cerrando, José Reyes, con qué, cómo nos invitas y con qué otros datos podemos encontrarnos ahí en este reportaje que nos estás presentando. Pues finalmente señalar que en medio de todo este problema nacional, el gobierno de Biden de Estados Unidos dio un respiro al gobierno mexicano y rechazó temporalmente imponer sanciones comerciales a México, propuso una vía de colaboración para encontrar soluciones al problema que se vive en el Alto Golfo de California, de acuerdo con lo que nos dijo Renata Terrazas de Oceana. Ahora bien, hay que decir que esto pues es muy parcial, toda vez que es muy limitada, digamos, la costa del Golfo de California comparado con la inmensidad del Océano Pacífico y del Océano Atlántico, donde mayormente se realiza la pesca ilegal. Pero bueno, de lo que se trata es de resolver de fondo este problema y llevarlo pues a que se resuelva de alguna manera, ya que incluso señala que hay lavado, así como hay lavado de dinero, hay lavado de pesca, como es el tráfico del Huachinango en las costas del Golfo de México. Esperemos pues que las autoridades, antes de que termine el sexenio, puedan concretar tanto este tema de trazabilidad y se llegue a un buen puerto y se acabe con este fenómeno de la pesca ilegal en nuestro país. Así es, José Reyes, pues en efecto, y claro que no es ningún favor tampoco el que hace Joseph Biden, pues en realidad decíamos, tienen unos criterios para certificar quién hace bien las cosas y quién no, pero en realidad atendiendo a sus propios intereses, creo que ellos mismos en realidad no les convenía en estos momentos pues entre comillas castigar a la pesca mexicana para que no se vendiera allá en Estados Unidos y finalmente bueno pues han decidido no hacerlo. Más bien México por cuenta propia, por interés propio, tiene que hacerse de las propias herramientas tanto jurídicas como tecnológicas para combatir la pesca ilegal y decíamos sobre todo por la propia seguridad alimentaria del país y la incluso salud de las personas y para que no se convierta la pesca ilegal también en otro espacio de reproducción del propio crimen organizado. Playa Ylegal Playa Ylegal